¡Chau! ¡Me adiós, señora! Muy lindo lo de la escritura, muy lindo. Hola, machina. Hola. Hola, machina. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tenemos todo ya? Hola. ¿Qué tal? Hola, Helen. No, tengo el bolso en tu cuarto. Ahí lo voy a buscar. Dale. ¿Se va? Sí, como habíamos quedado. Sí, claro. Escuchá, ma, ¿vos tenés los antibióticos que me dabas a mí? ¿Viste? Para las placas en la garganta. Sí, igual te daba. Me gustaba que tomarás más Mercurius de una patilla. Pero el antibiótico, ¿qué pasa? A ver, abrí. Mostrame. No, no, no. No es para mí. Es para Vale. Mostrame. Lo tengo. Helen, muchas gracias por la hospitalidad. La verdad que... A ver, todo bien. Sí, pero abrí la boca. ¿Eh? Abrí bien la boca grande y bajá la lengua. Dale. Ay, nena, por favor. ¿Cómo tenés esa garganta? Pero tenés una angina galopante. Ah, pero hay una fiebre que vuela. Sí. Pero esta chica no se puede ir a ninguna parte. ¿Estás segura, vos? Sí, sí. ¿Dónde vas a ir? Andá, tirate en el sillón. No. Te voy a hacer un té, escuchá, un té de salvia blanca con limón y miel en principio. Después unas gotas de ambay de pintura madre, que yo sé lo que te digo. Una manta. Bueno. ¿No te di cuenta que ya estaba mal? ¿No percibiste? Bueno. Está mal. Tienes... Andá, descansa. Está ahí. Te digo yo porque estás hecha un estropajo. Cosa, chica, está más perceptiva con la gente. Perdón. Se queda. Bueno. ¿Ok? Sí. Hola. Buen día. Buen día. ¿Qué tal, querida? Bien. Hola. Ay, escúchame, estás justo en el horario del antibiótico. No lo tomaste todavía, ¿no? No. Tomá. Se te ve mejor, ¿eh? Gracias. Sí, me siento mejor. La verdad es que con los antibióticos y el tecito con limón que me hiciste... Este no, no. Ahora, escuchá, perdón. Pero, oh, Dios mío. ¿Qué haces, descalza? Porque no, no, no podés estar descalza en este momento del proceso. Bueno, no me voy a calzar. ¿Qué cosa? ¿Viste qué cosa son estas juventudes? ¿Me entiendes? Sí. ¿Qué cosa son estas juventudes?